En más información, desde Libia, según agencias internacionales, también habría sido presuntamente capturado el portavoz del gobierno libio, Ibrahim Moussa. Reiteramos, información no confirmada, que estaremos ampliando a lo largo de nuestra jornada y la captura de Ibrahim Moussa en Libia. Y más de un mes de agresiones y bombardeos contra la localidad de Sirte terminaron con la toma de la mayoría de la ciudad y la muerte del líder de la Revolución Verde. Muammar al-Gaddafi, aunque oficialmente no ocupó ningún cargo público, sus seguidores le atribuían el título honorífico del líder de la Revolución o hermano líder de Libia. Nació en la ciudad de Sirte el 7 de junio de 1942. Abogado militar y político dirigió su país desde el 1 de septiembre de 1969. Un año después, nacionalizó la empresa privada, la industria petrolera y los bancos en beneficio del pueblo. Con un alto nivel de vida, Gaddafi llegó a convertir a Libia en la nación africana con el mayor producto interno bruto. Promovió un Estado socialista. Sus políticas de izquierda, anticolonialistas y de distribución de la riqueza lo llevó a gozar de una amplia popularidad entre sus seguidores. Gaddafi hizo fuertes intentos por unificar Libia con las naciones norafricanas de Túnez, Argelia, Marruecos y Shad. Inspirado por Mao Zedong, creó su libro verde, donde asentó las bases de su ideal de la sociedad libia. En la década de los 80 fue objeto de varios intentos de derrocamiento por parte de Estados Unidos. Durante un bombardeo norteamericano a Trípoli en 1986, bajo la administración del Ronald Reagan, su hija Hannah resultó muerta. 25 años más tarde, la OTAN acabó con la vida de otro de sus hijos y tres nietos. Impulsado por las mejoras económicas de Libia, Gaddafi permitió durante el año 2000 el ingreso de empresas petroleras extranjeras a su país. Sus relaciones con los principales países occidentales fueron marcadas por altos y bajos. Su movimiento revolucionario y su política anti-israelí provocaron gradualmente el descontento de las grandes potencias. Tras diversas revueltas opositoras iniciadas en el país a principios de 2011 y luego de los ataques de las fuerzas imperialistas, el líder libio prometió no dejar el poder y si era necesario, moriría como mártir de su pueblo. Finalmente fue capturado por las fuerzas del autoproclamado Consejo Nacional de Transición, tras varias semanas de agresiones y bombardeos sobre su ciudad natal, Cirte.